Nacido en Shirebrook, Derbyshire, en Inglaterra, Jason Statham empezó su carrera como modelo para la marca French Connection, convirtiéndose posteriormente en actor después de ser elegido para el papel de Bacon en Juegos, Trampas y Dos Armas Humeantes de Guy Ritchie. Con 39 películas en su haber, Statham ha interpretado en su mayoría a héroes de acción con una tendencia en decir frases llenas de clichés o tan absurdas como las bromas de Arnold Schwarzenegger en Batman y Robin de Joel Schumacher. En Los Indestructibles, cinta cargada de testosterona con un poderoso ensamble de actores dirigido por Sylvester Stallone, llegó en 2010 a las salas para ofrecernos una película de acción con personajes que se caracterizan por tener distintos tipos de especialidades en armas y peleas. Statham interpreta a Lee Christmas, quien en una escena de la película hace justicia a la violencia doméstica anticipando con unas frases la gravedad de la situación. En El Regreso de los Indestructibles, secuela estrenada en 2012, el personaje de Christmas se lleva los aplausos por las peores frases de toda la película. Por ejemplo, después de rescatar a un millonario chino en Nepal, Jet Li y el rehén se lanzan del avión que abordan a lo que el personaje de Statham afirma, esa es una verdadera comida china para llevar. Asimismo, una de las líneas más tontas y memorables de la cinta es cuando Mr. Christmas, vestido en una larga túnica y portando un incensiario, recibe a seis hombres al interior de una iglesia para ejecutarlos uno a uno, no sin antes declararse hombre y cuchillo. En Parker, en donde el personaje principal del mismo nombre corre a cargo de Jason Statham, hay una escena junto a Jennifer Lopez, quien interpreta a Leslie Rogers. La pareja habla un poco del pasado del antihéroe cuando ella le pregunta En la tercera entrega de The Transporter, la rusa Natalia Rudakova interpreta a Valentina, quien pone en peligro su entorno al portar un brazalete explosivo y a quien nuestro protagonista tiene que llevar a salvo a Budapest. Ella soborna a Frank Martin para que se quite la ropa a cambio de las llaves del auto y unas cuantas frases nos evidencian la incomodidad del protagonista cuando lo sacan de su contexto de héroe de acción. En la cinta que dirigió Paul W. S. Anderson en 2008, Carrera Mortal, Jensen Ames, en quien se centra la cinta, es llevado a prisión por ser acusado del asesinato de su esposa. Su pequeña hija será dada en adopción y ahora se ve obligado a formar parte de las carreras automotrices con los convictos, cuya recompensa es la libertad. La directora de la cárcel, Hennessy, intenta persuadirlo con tácticas poco éticas con las que logra crear un monstruo. Quiero que te drive para mí. ¿Qué piensas de mi vida? 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 Estoy ofrendiendo la libertad. All que tienes que hacer es caminar de esa carrera y ganar. Y ganar, claro. ¡Gracias por ver el video!